Ahí van los oficiales de la PDI y sus perros que siempre llaman mucho la atención. Se ven como unas tiernas mascotas. ¡Hola, mi regalón! Tiene una fruta. Pero estos animales están aquí por una puntual y rigurosa labor. Su olfato los alerta y comienza su trabajo. La Policía Antinarcóticos del aeropuerto detectan a dos hombres sospechosos en un vuelo nacional proveniente de Iquique. El olfato de Mali y Belleza dieron la alerta. Somos de la PDI de la Policía Antinarcóticos del aeropuerto. ¿Llevan algo en su bolso? En el bolso, no. ¿Seguro que no tiene nada en su bolso? El sujeto aparenta tranquilidad y no aportar nada. Sin embargo, si el olfato de Belleza no falla, este hombre podría terminar en la cárcel. Miren, lo vamos a llevar a una oficina de nosotros para hacer una revisión de su equipaje. ¿Ya? Acompáñanos, por favor. Deje sus cosas ahí, por favor. Ya, por favor, parece ahí. Miren en el frente. Vamos a dejar los brazos. El hombre no demuestra nerviosismo, pero asume una postura de sumisión a la autoridad. Mantiene su mentón bajo y sus hombros apuntan hacia el centro, en una clara tendencia de autoprotección. Según los expertos en comunicación no verbal, esta postura es una clara señal de temor o inseguridad. ¿Qué tiene las zapatillas? ¿Sabe lo que trae usted? No. ¿No? ¿Quién le entregó esto? De Pedro. ¿Y qué le dijo que tenía que hacer con esto? Entregarlo aquí en Santiago, que me iba a llamar un chileno. ¿Ya? Entregárselo a él y a ese mismo señor entregarle cosas de... ¿Le dijo lo que era esto? No. ¿Usted entiende lo que es esto? No, me dijo que solamente tenía que entregarle esto y que no podía llevarlo en el bolso, porque tenía que llevarlo en los zapatos. Ya, vamos a hacer una prueba de campo instrumental ahora, para ver si lo que usted porta en sus zapatillas es algún tipo de sustancia ilícita. A través de una prueba de campo instrumental vamos a medir las trazas de esta sustancia para poder establecer y determinar si es que se podría tratar de droga o no. ¿A usted le iban a dar algún pago por hacer este traslado? Sí. ¿Cuánto le iban a pagar? Mil dólares en Bolivia cuando había llegado el material que me tienen que entregar aquí. O sea, su ruta iba a ser Bolivia, Iquique. ¿Dónde le dieron el ticket de avión? Aquí en, ¿cómo se llama? En Colchane. En Colchane. O sea, usted cruzó Chile por el paso de Colchane. Sí. En Colchane le dieron el ticket y viajó hasta Iquique. Sí. Y en Iquique tomó el avión hasta Santiago. Sí. ¿Todo eso lo hizo sola? Sí. Cuando la inspector Valentina Gómez le pregunta si venía solo, el sujeto desvía rápidamente la mirada. Que el sujeto desvíe la mirada una vez que responde, delata que está mintiendo. Y esto lo sabemos porque nuestra mirada y los movimientos que hagamos con ella, delata dónde está puesta nuestra concentración. Siempre cuando enfrentamos una conversación y estamos involucrados en ella, hacemos contacto visual con el otro. Diferente es el caso que estamos enfrentando la conversación, pero no estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo o tememos a ser sorprendidos, la vista se nos suele ir hacia diferentes sectores y direcciones. Lo que ocurre en este caso, él responde e inmediatamente saca el contacto visual. ¿Cuándo le tienen que pagar ese dinero? ¿Una vez que retorne a Bolivia o acá en Santiago? En Bolivia, cuando entregan los que van a enviar. Mire, hicimos la prueba nosotros y arroja un resultado positivo para base de cocaína. Es una sustancia ilícita que está apenada en la ley chilena. Usted ahora está cometiendo el delito de tráfico de drogas en este país. Por lo que a partir de este momento, usted va a quedar en calidad de detenido por el delito de tráfico. ¿Tiene algo más que decir respecto a lo que él porta? Yo lo traía en la maleta. ¿En la maleta? ¿Y se lo puso en las zapatillas? No, ellos lo pusieron en las zapatillas. Me dijo que no podía llevar ahí. ¿Ellos en Iquique o ellos en Colchane? En Colchane. Cuando subimos a... Ya me bajaron del bus ellos. Ya. Yo le dije que estaba llevando y me dijo, no, no, bájate, bájate. Y ahora lo vamos a revisar más minuciosamente. ¿No le hicieron tragar nada? Saca la lengua. Bien grande. Abra la boca. Súdala. O sea, si yo ahora le hago un examen en su estómago, no hay nada. Vamos a hacer su revisión, ¿ya? Llegalo ya, ¿para qué pasa? Mientras Ariel Velasco, de nacionalidad boliviana, es revisado minuciosamente, otro sujeto que proviene del mismo país es llevado para ser revisado. Venían en el mismo vuelo, pero dicen que no se conocen. Mali y Belleza se abalanzan inmediatamente sobre Luis Cortés, indicando la posible presencia de droga. Y al igual que su compatriota, si le encuentran alguna sustancia ilícita, podría terminar en la cárcel. Lo vamos a llevar ahora a una oficina para revisar sus cosas, porque tenemos una alerta bastante evidente de nuestros guías caninos, que podría traer algo en su vestimenta. Los oficiales tienen claras sospechas que este individuo tiene una relación con el sujeto anterior. Y la detective Gómez sabe que algo raro hay acá. Don Luis Cortés Miranda. ¿A qué se debe su viaje a Santiago? Estaba viniendo de visita de poder... De turismo. De turismo. Este boliviano dice que no sabe nada, pero si nos fijamos en sus manos, claramente hay una tensión. Acá se evidencia, a través de la expresión corporal, un nerviosismo total. ¿Y tiene su pasaje de regreso? No, no tiene pasaje de regreso. ¿Se siente bien? ¿Sí? El sujeto responde que sí, pero su cuerpo lo delata. El leve movimiento de su cabeza nos indica lo contrario. Vamos a revisar sus vestimentas ahora, ¿ya? Póngase de pie, ahí en la pared, y lo van a revisar. Vean sus manos a lavar. La postura de sumisión de este sujeto, también es una señal de que viene por algo que es un delito. Ni siquiera pestañega. ¿Trae algo? ¿Quién trae su... ¿Eso es la pierna? Sí. ¿Qué trae? ¿Qué es eso? ¿Se lo pasaron? ¿Se lo pasaron? ¿Sabe lo que es? Sustancias controladas. Sustancias controladas, o sea, lo tiene bastante claro ya. ¿Y usted sabía que estaba trayendo algo malo al país? ¿A Santiago? Lo sabía. ¿Sabe que eso es un delito en Chile? Don Luis, ¿lo sabe o no lo sabe? Por la forma en que portan la droga, queda claro que Ariel Velasco y Luis Cortés tienen algún tipo de vínculo. Ariel está nervioso. Se le seca la boca. ¿Qué es una respuesta fisiológica del sistema nervioso simpático ante una situación de estrés? ¿Le iban a realizar algún pago por este traslado? Sí. ¿Cuánto le iban a pagar? Veinte dólares. Mil dólares. ¿Y usted venía solo en el avión? Sí. ¿Venía solo? Sí. Esta pregunta es clave. Por eso la oficial Gómez la repite. ¿Venía solo? Ella quiere confirmar que ambos venían juntos por la forma que ocultaban la droga. Fíjense que es exactamente igual. ¿Qué tienen las zapatillas? Me intriga la actitud del sujeto. Está muy nervioso ante el análisis que se está realizando. No saca los ojos de la pequeña pantalla. Es una situación tensa que no se la doy a nadie. Aparte de eso, ¿usted trae algo más? Dijo que tenía algo entre las piernas. ¿Qué es? Seguro. Lo mismo. ¿Había hecho esto antes? No. ¿Primera vez? ¿Le dijeron que podía caer detenido por esto? No, solamente me ofrecieron. ¿Le dijeron que era seguro, que iba a pasar? Sí. ¿No le dio miedo aceptar esto, que traía droga? Sí, pero por la necesidad también. ¿Por la necesidad? De plata, sí. ¿Usted tiene familia, hijos? Sí, una hija. ¿Una hija? ¿Y en Bolivia tiene trabajo? Sí. Tiene trabajo. Igual se arriesgó a hacer esto. Bueno, como puede ver el resultado de la prueba de campo, usted transporta bases de cocaína en esas plantillas, lo que es una droga en Chile, una sustancia ilícita que está controlada por la ley 20.000 de drogas, por lo que usted en estos momentos está cometiendo el delito de tráfico y a partir de este instante pasa a quedar detenido. Nos percatamos que llevaba el mismo tipo de sustancia ilícita que portaba en sus zapatillas, la tenía también en el área genital, con una forma bastante particular que se adecua a su cuerpo. Lo particular de esta revisión fue que, si bien ambos pasajeros venían de forma separada, mantienen el mismo método de ocultamiento y el mismo tipo de sustancia ilícita. En el fondo, hay una organización criminal que está funcionando, que se está adecuando al mismo modo operandi y al mismo método de ocultamiento. Estos 2.000 gramos de cocaína base podrían convertirse en 30.900 dosis para ser distribuidas en las calles, con una ganancia de casi 31 millones de pesos. Ariel Velasco y Luis Cortés serán imputados por tráfico de drogas y arriesgan una pena que parte en cinco años y un día de cárcel en nuestro país. A la emisión de este capítulo, ambos pasajeros bolivianos continúan en prisión preventiva por el plazo que dure la investigación.